Música A su nombre 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 Cristo viene A su nombre A su nombre A su nombre Cristo viene A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Cristo viene Cristo viene Aleluya Aleluya A su nombre A su nombre Cristo viene Cristo viene Aleluya Y alma Que ahora Jesús Aleluya Gloria a Jesús Gloria a Jesús Dios te bendiga Gloria al Señor